¿Cuál es el concurso? ¿Cuál es el concurso? ¿Cuál es el concurso? Bueno, ¿por qué vamos a hacer un concurso? El de tus chichas y el vaso no me digas ¿Me cambió, doña? ¿Ya ha cambiado? Dos Dos Ahí nos oímos ¿Cuál concurso vas a hacer ahora? Voy a hacer un concurso bien perro El de la puerta ¡Ya, puta! A mi no les tengo un palo, pero eres invitado a mi show ¡Pero el chico más que tu culera! ¡Ya! ¡Pero gracias Sara! Y... ¿Tú hables invitado? Sí ¿Porque no pudimos pasar todos al frente? ¿Qué tienes que dejar? Nada, puta ¿Ya empezamos desde el lado? ¿Ya te arruinaste el cabello tú también? ¡Cierre! ¡Ay, qué bien! ¿Qué le quieres decir a Sara? ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te querías que hagas! Así estaba desde el principio ¡Soy... Soy... soy un poco chico! ¡Gracias! La quiero mucho Y es que siempre me digan Y por eso yo la quiero mucho a ustedes Porque siempre me llevo llamadita y habilitaba y llevaba mis cines Y me aprendían lo que yo quisiera Y que yo... ¡¿Qué te metías? ¡¿Qué?! ¿Cómo me metía? Y que... Me conguró un chico, me conguró, me conguró, me conguró, me conguró, me conguró. Porque la... Ok, cuento el aplauso para Karen. La babona, ¿qué le vas a decir a la babona? Así te dicen, es tu tira. Este, que eres una gran madre y te lo he dicho siempre, todos los días. Porque te van a restaurar de Buenos Aires, ¿no? ¡Agué, te lo estoy como él! Te espalétele el micrófono a la perra. Este, y que te quiero mucho, abadona. Y que cuentes tu tío para todos. ¡Aaah! ¡En este lado, el chico de acá! Para que te hagas el lugar con puñetas, pues. Mucho cuidadito, reina. Mucho cuidadito. ¿Con qué, o qué? Con misa. ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Aaah! ¿Qué fue el problema? ¿Qué le tienes un brazo? ¿Qué hagas? Bueno, está muy bien. Te lo paso. ¡Aaah! ¿Aaah! ¿En este lado, tú? Chica, tú le echó... ¿Cuántas palabras para Sarita? Pues, que... ...se va a ser muy bien, y que sabe que me quiero, y a pesar de que no trabajamos con ella junto, pues, que sabe que aquí tiene un acuerdo de río. Y pues aquí vamos a estar para los buenos segundos. ¡Un aplauso! Este lado alcanza. Sí. ¡Eso! 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 Dos palabras. ¡Ay, me gusta! ¿Puedes mirarlo para por ahí? Sí. ¡Chica madre! Quiero decirte muchas gracias a todos. Está un poquito tiempo que ya hemos conocido a que ha sido parte de nuestra vida y que ha sido parte de toda esta gran historia. Muchas gracias. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! A toda esta bonita familia, porque somos una familia todos aquí presentes. Sí. Yo soy la hermana menor, la más perra. La más puta, mejor dicho. Me la enseñó la mejor. ¿Eh? Me la enseñó la mejor. ¿Quiensadita? Al rato yo a los 42 embarazada. ¿Sí? Te lo factuse, que la tengo 44. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, ya te falta 3 años, ¿no? Así, ¿no? Y a ti uno. ¡Claro! ¡Te lo aplauso sin perrito que se sitúen chavillos! Sí. ¿Por qué? Sí. Sí. Ah, sí. 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 Miren, a ver... ¡Que se ven todos nuestros sentimientos! ¡A la BIO! ¡A la BRO! ¡A la BINGO! ¡MA! ¡A la VITORIA! ¡A la victoria! ¡Raa! 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 ¡Miren que la dulce! ¡Su entita la venta! El primer aplauso fue que el ritmo... Y después de un lado de la música, caliente, 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 caliente. ¡Qué bonita! Pero plaza, el jefe de la liga, el jefe de la liga, el jefe de la liga, la cara, la cara es cándida. ¡Aléan! ¡Trimonito! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!